Ahora me tocó dormir aquí en el cuarto de Tenochito y vamos a prepararnos para un día como ingeniero como Technical Support Engineer en Canadá, así que acompáñenme a ver cómo es mi rutina en modo home office, así que acompáñenme a ver. Tenochito ya se despertó, casualmente ya está listo, normalmente se despierta a las 11 de la mañana Bueno ya después de los 20 minutos tradicionales para empezar el día aquí en el baño, no sé por qué nos tomamos tanto tiempo de repente en el baño, afortunadamente los memes y todo eso a veces se ocupa en vez de hacer esas necesidades básicas, ¿verdad? En fin, vamos a darle Traje este gel allá de México, el Evo, me gusta bastante, he probado algunos gels aquí en Canadá pero entiendenme, esos no, no me agradan tanto ¿Hola? Aquí está la Administración de China, tienes una nueva mensaje Así como estas Aquí está la Administración de China, nueva mensaje Así como estas, se reciben bastantes llamadas de spam Las llamadas de spam son muy frecuentes, bastante intimidadoras en ocasiones especialmente cuando vas llegando aquí al país pues te dicen que, este, te acaban de detectar en movimientos ilícitos y que tienes que, requieres reportar y hablarlo con un agente de inmigración de Canadá lo más pronto posible ya que si no te van a van a suspender y te van a, van a suspender tu número social y te van a llevar a la cárcel Este, tienes una orden de arresto inmediatamente porque han encontrado algunos, este, productos y sospechosos, sospechosos en el aeropuerto, entonces, como que muy abierto y a la vez como que muy intimidante sobre todo cuando vienes llegando y pues lo escuchas por primera vez y si puede ser muy, este, apantallador, este, con esa posta en el que tengo Según aquí es Parshally Skin Mix, que sería algo así como deslactosada Es una leche ligera para personas ya, pues, aún no son tan jóvenes Entonces nada más, aquí ocupo un poquito Voy a tomar, normalmente mi desayuno es leche con cereal Nochito aquí viene a ver que se cayó, se me cayó la tapa y pues ya, le encanta utilizar este tipo de objetos Ya está, ya quedó este cereal con plátano, leche, ya para empezar el día Y bueno, aquí ya abrimos la luz acá del fondo Nochito también ya nos viene aquí a acompañar a comer el desayuno Bueno, ya nos toca aquí prender la computadora Este, a todo momento está un poco desordenado aquí Bueno, aquí en la medida de lo posible lo que estoy mostrando es que hay diferentes ingenieros conectados Aquí en la parte derecha muestra quienes están logueados Quienes actualmente están disponibles para recibir una llamada Bueno, aquí como data adicional ocupo un mouse justamente inalámbrico Este tema de las luces realmente no lo ocupo Sí se ve medio fashion, de repente está estos, sí, estos colores se ve bastante padre Pero es una utilidad que realmente no funciona ya que consume batería Entonces normalmente lo dejo así, nada más para que trabaje el tema de wireless Ocupo este teclado algo pues delgado, algo silencioso al momento de estarlo tecleando Comparado con otros teclados Me gusta que tenga los números por separado, tenga estas teclas Y sobre todo ocupo mucho el home, el delete También ocupo una herramienta que se llama green shot para tomar screenshots Ocupo el F1 y este inmediatamente, miren, entonces yo lo voy a presionar F1 Inmediatamente aparece esta sección, no sé si se alcanza a ver Entonces puedo aquí tomar automáticamente screenshot y queda salvado Queda guardado este screenshot, es bastante útil Tengo 16 GB de RAM Un Intel Core i7 Ahí la versión, 8665U Aproximadamente de disco duro tengo 500 o 1 TB Ocupo una pantalla, un monitor de 34 pulgadas Una laptop justamente, es una laptop de él Que ocupo, no ocupo ese monitor Justamente parece tener la amplitud de este monitor Y bueno, aquí tenemos el día de hoy En Borrami Tenemos 22 grados centígrados Para el tema de los audífonos Ocupo estos superaudífonos Bastante padres Si te das cuenta, pues no son alámbricos Esto funciona vía wireless Tienen funcionalidad de noise cancelling Y son súper cómodos La manera en que se cargan Simplemente los dejo aquí colocados Y lo empiezo a cargar sin ningún problema Toda mi vida de soporte Aquí siempre había estado utilizando Unos audífonos de cable Que son estos de acá Siempre había estado ocupando estos de aquí Me salieron bastante buenos Unos Logitech Pero ya sabes, ¿no? La desventaja de esto es que Pues estás atado al cable Entonces de repente Cuando operas las manos Con el teclado, el mouse Como que tienes que estar ahí Al cuidado, al pendiente ¿Saben aquí en Canadá? Bueno, independientemente si estás en Canadá o no Pues uso chanclas Así como para estar aquí en casa Y me gusta utilizar este banquito La manera en que lo ocupo Es que pues es como para descansar Entonces puedo estar directamente Así como que En la posición de descanso Y este ya me sirve También suelo hacer mucho de ejercicio Digamos de estiramiento Pongo de esta forma el pie Y entonces empiezo a hacer este tipo de flexiones Para que la parte de aquí Se estire Después de que estás mucho tiempo sentado Pues llegan los problemas de la ciática O de la espalda baja Entonces es algo recurrente Estar haciendo ejercicios Y estarte estirando continuamente A veces es un reto Porque normalmente Las sesiones remotas son muy largas O que el tiempo de investigación Es bastante amplio Entonces sí tienes que estar cuidando La movilidad Para que no te quedes atrofiado Algunas veces en las mañanas Me despierto a las 7 de la mañana Me voy al gimnasio El día de hoy no fui Ya que tengo un poquito como De dolor de garganta Entonces me siento un poquito mal Entonces preferí como que descansar Que descansar el cuerpo Bueno Y aquí ahorita ya me entró una llamada La cual hay que darle soporte Y pues este Es algo sencillo Solamente El equipo no puede mostrar Logs En la base de datos De como de SQL Y al parecer hay que hacer un review Entonces en este momento Lo que hice fue como Recomendar hacer la actualización Ya que estaban ocupando Una versión 6.4.7 Les recomendé subir a 7.0.3 Entonces ahorita estamos en el proceso De que se está actualizando La versión Y pues ahorita anda Él revisando unos temas De documentos Y así que bueno Vamos a ver si podemos Escuchar un poco Ah, let me take a look Ya, let me see from here How it looks Your instance Because I can I can have access To the admin portal Of the Forti Analyzer So just let me see How We detect it 6.4.7 No, it's still on 6.4.7 Ok So it mentions That we have pushed The firmware upgrade What I suggest I mean I have seen Normally It takes around 10 to 20 minutes Sometimes I have seen it That it takes immediately But let's do something Let's wait around Just let's give 1 hour As maximum I could tell you That I will monitor The instance And I will let know Famous When this is already done Once we are on The 7.7.7.0.3 Which I expect That happens In the next 1 hour I will let know Famous To Confirm Well, I opened The ticket Just to let you know That it's already there And we are going To take a look On the SQL Right On the analytic database So after that I assume That we are going to Proceed with the reveal Database Right So that we can see All the logs On analytics Right So that is going to be Our next steps At least Let's give just As a maximum 1 hour Ivan And then we continue From there Okay Correct Yes Ivan Perfect Any other questions Ivan or Famous No That is Needs to be wrong Using the CLI So I will provide The command The command is Simple It's Execute SQL-local Review-db But I share it With you all And well Acabo de terminar Mi segunda sesión Remota El problema Que el cliente Estaba teniendo O bueno Lo que el quería Configurar Era un tema De SD-WAN SD-WAN Básicamente Lo que hace Aquí voy a hablar Un poco En la parte técnica Para Y hacerlo Lo más Sencillo posible SD-WAN Es La combinación De Dos interfaces Físicas O más Más de dos Interfaces Físicas Para crear Una interfaz Lógica El beneficio De utilizar SD-WAN Es que puedes Sumar los dos Anchos de banda De dos interfaces Para hacer La conexión Más rápida Entonces Este cliente Quería utilizar La funcionalidad De SD-WAN Utilizando el equipo De centralización Entonces Por ahí Le estuve apoyando Cliente bastante Tranquilo Bastante colaborativo Algo de problemas Con la conexión De internet De repente Es frustrante Estar Lidiando Con el Trouble Shotting Cuando No se tiene Una muy buena Conexión Algo Que casi No sucede Aquí en Estados Unidos O Canadá Normalmente Tienen muy buena Conexión Pero cuando Trabajaba En Latinoamérica Uff Hay muchos Hay muchos Países Que la conexión No es tan buena Y de repente Esos ISPs No son tan Buenos Por cierto Hace poco Aquí podemos ver Hubo un problema En Rogers A nivel Canadá Hubo una afectación A nivel De país Y a nivel Nacional Y se vieron Afectadas Muchas Comunicaciones Entonces ahí Es como que Muy loco Ver la importancia De Rogers En Canadá Como ISP Como proveedor De servicios De telecomunicaciones Bastante interesante Pero bueno Eso es lo que Les quería decir Con respecto A esta segunda Sesión remota De documentar Pues ya Simplemente Me tocó Cerrar el ticket Poner mis Comentarios Aquí Entonces Pues es como Parte de la Documentación Que a veces Es un poquito Aburrida Es una de las cosas Que casi No me gusta hacer La documentación Bueno Que a muy pocos Nos gusta hacer Ya que Pues tienes que estar Ahí poniendo Los detalles De qué es lo que viste Qué es lo que hiciste Cuál es el siguiente paso Cuál fue la conclusión Cuál es el reporte Entre otros datos Pero bueno El trabajo Al final del día Es Y mientras lo termines Está todo chido Bueno Y aquí previamente Antes de irme a launch Ya preparé mi documento Este Aquí Ya estuve haciendo Esta documentación Que es la que voy a Estar exponiendo Más al ratito Antes de haber ido A mi break Pues ya Me toca Haber Este Expuesto Lo que voy a comentar Y cuál es el problema Básicamente Es un tema De certificados Aquí lo que Yo creo que Esta imagen Representa bastante bien El problema Básicamente Es aquí Que el equipo Está mostrando Un fatal error Con la descripción De un certificado Desconocido Y bueno En los diferentes Screenshots Que aquí comparto Es este Los problemas Que se estuvieron viendo Con salidas De box Este Cuál es el problema Cómo lo tenía Configurado el cliente Cuáles son como Las recomendaciones Para poder Solventar Este tipo De incidentes Ahorita Yo voy a tomar Mi hora de descanso Que normalmente Es de 12 Bueno Lo escojo yo Pero La tenía Originalmente Entre 12 y 1 Ahorita ya son Las 12 y 20 Entonces Voy a ponerme Mi hora de lunch Para poder comer Ahorita ya son 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 Bueno, para la parte de la comida a veces nos toca a mí o a veces le toca a mi esposa, pero bueno, cortamos un poquito de verdura para la semana, entre ellas son pues verdura, un poco de pollo también, la principal verdura que comemos es zanahoria, calabaza, morrón de diferente color, y el champiñón, eso lo buscamos comer entre semana, de lunes a viernes, ya lo ponemos aquí en este pequeño recipiente, para que se cocine como a vapor, aquí interesante, no es de gas, es como por resistencia, entonces así se va calentando, no hay aquí estufas de gas aquí en Canadá, entonces ya nos preparamos la verdurita para la tarde, de lunes a viernes procuramos comer pollo y verduras, desayuno y comida y cena, en la medida de lo posible, al menos desayuno y comida, algo aburrido, pero sano y necesario para el cuerpo. Y bueno, así es como queda el desayuno, los digo así, entre semana buscamos comer de manera sana, ya también ahorita ya prendimos el aire acondicionado, ya que ahorita si estamos a, ya estamos a altas temperaturas, vamos a preguntarle, ¿a cuánto estamos, amor? Ah, ya he visto, pero yo creo que era unos 26, 26, y ya estamos a 26 grados, y ya se siente fuerte el calorcito, y aquí adentro pues se va encerrando un poco, y entonces entre que estamos en movimiento, pues ya entramos como en la hora de calor. Así andamos, entonces vamos a desayunar, comer, bueno es más desayuno, la hora del tipo que me lo vengo tomando, comiendo, entonces vamos a darle. Y bueno, aquí ya, como parte de las actividades diarias, pues nos toca hacer limpieza, o bueno, a mi esposita, ¿qué haces corazón? Pues aquí ya, este, pues limpiarlo, hay muchas cosas que él ya no usa, de hecho, creo que nunca ha sido de juguetes, no hasta ahorita, le han regalado muchísimas cosas, le han comprado, y pues miren, así como están en la casa, normalmente están, este, entonces los vamos a guardar en otro lugar, y otros los vamos a guardar. Perfecto, y también como parte de actividades que hacemos aquí en Canadá, pues es, este, tirar la basura orgánica, la inorgánica, pues lo tiramos directamente en contenedores, aquí sí los separamos, ¿verdad corazón? Sí, le toca sacar la basura, para que vean también como está este rollo de la separación, al principio nos costó un poquito de trabajo saber cuál era basura basura, y cuál se reciclaba, porque había cosas que nosotros considerábamos que se reciclaban, y decían, no, eso ya es basura, pero está padre ese tema de la reciclada y la organización de contenedores. Pues ya aquí me toca cambiar de chanclas de interior a chanclas del exterior, y bueno, este, parte de la basura que luego guardamos, son como por ejemplo el unicel, principalmente el unicel o de repente este cartón grande, entonces por ejemplo este de vidrio también sí lo podemos dejar allá afuera, pero lo que es cartoncito, se separa en una bolsa, también algunas latas de refresco de cebada, este, ya después aquí tenemos la basura, que esta es la que me voy a llevar, tenemos aquí la basura orgánica, que es una bolsa especial, y tenemos también aquí la, este, los pañales, este, principalmente son pañales, ¿no? pero también papel de baño, y nada más son estas dos las que ahorita voy a sacar, estas de momento las dejaríamos, así que vamos allá afuera, vamos a ver cómo lo hacemos con una mano, si es que se puede, ya esto de aquí está bastante chido, el abuelito, nosotros le decimos así al landlord, tiene un, como un este, invernadero, con una especie de cultivo, ahorita les enseño, y aquí vamos a tirar la basura, esta es la basura orgánica, y esta es la basura normal, aquí ya, basura normal, y aquí nos toca tirar la basura orgánica, y bueno, aquí, así se ve bonito, se ve padre, ahorita que estoy aquí afuera no se siente un calor tan intenso, eso está muy rico, y aquí tenemos el cultivo, los diferentes, este, pues, lechuguitas, y apio, y cilantro, y tienen muchas cosas que yo desconozco, tiene un montón de variedad, ya nos dio el abuelito una de estas lechugas, vaya lechugas, y fue cuestión de días, eh, todo creció de volada, esto también lo tiene acá, tiene aquí también su, como su pequeño, es como una especie de invernaderito, no sé que sean aquí, pero bastante rico, bastante bonito, le echa muchas ganas nuestro landlord, mostrarlos también un poquito acá, como decora, en la parte de, este, de la entrada principal, porque le gusta poner mucho sus plantitas, ¿no?, sus flores, ya las habíamos visto anteriormente, pero bueno, aquí vamos a mostrárselas, de aquí de primera mano, primera entrada, pues, son las piedritas que tiene aquí, él escogió estas piedras y se las trajo, entonces escogió así como que rojas, las blancas, diferentes colores de plantas, de florecitas, el verano pasado también tenía más, pero bastante, este, a gusto, estamos aquí con este landlord, nos agrada bastante vivir aquí, bastante económico diríamos, o aceptable, dentro de lo que cabe, son dos cuartos, una especie de edén, y bueno, aquí está este árbol, que da, estas, estas frutitas, bastante ricas, y bueno, este, así es como está aquí afuera, regresamos a trabajar, son una y media de la tarde, y hasta ahorita, las llamadas van algo altas, este, al principio, cuando yo entré, este, que estuve como nivel de soporte 1, y nivel de soporte 2, me daban las llamadas directamente, y ahorita me hacen un filtro, ya que, soy de nivel de soporte 3, entonces, hacen como un filtro, para que, no entren tanto, las llamadas hacia mí, y los que les quiero mostrar es, el número de llamadas, que hemos recibido hasta ahorita, de todos los ingenieros, que estamos conectados, digamos, son llamadas altas, ahorita tenemos, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, tenemos, este, bastantes llamadas tomadas, esto para ser, la 1 y media de la tarde, es algo alto, relativamente, este, así que, pues nada, o sea, todavía queda un poquito más de tiempo, para la hora del Eastern, Eastern Time, la hora del Este, ahorita son las 1 y media, serían las 4 y media ya, digamos que esa parte, ya dejó de trabajar, pero aún así, nos siguen cayendo llamadas, del centro, o del Pacífico, Estados Unidos y Canadá, y al finalizar el día, pues llegan más, clientes pueden ser de Europa, de Asia, de la India, este, esto porque seguimos el esquema, follow the zone, pero bueno, estamos a unas 45 minutos, de empezar nuestra sesión, donde voy a compartir, la, la exposición, o el tema, del este caso, de Ken Contact, and Observer, y bueno, de momento vamos a seguir documentando tickets, seguir investigando, dándole seguimiento a bugs reportados, y pues a darle, que es mole de olla, muchas cosas para hacer, están todas las personas conectadas, todos los ingenieros, ahorita ya están hablando, llevamos aproximadamente 46 minutos, yo me tardé, me demoré como unos 25, más o menos, en terminar de explicar mi tema, y ahorita, está explicando, una nueva funcionalidad, por parte del equipo, que manejamos, este, también ya tuve que prender, el aire acondicionado, porque ya se siente, un poco de calor, esto está, tenemos como una especie, de películas protectoras, para que no entre tanto el sol, y no se sienta tanto, entonces ya aquí, con el aire acondicionado, ya, se mantiene más fresco aquí, y bueno, esto es cuestión, de que todos terminen, trabajando desde casa, me gustaría poder tener, más tiempo libre, pero, hay que darle seguimiento, seguimiento, reportar, entender, este, llamar, escuchar, chamba, al final del día, pero bueno, ya nos falta, menos tiempo que antes, para poder salir, bueno, y aquí estoy dentro, de otro día, en mis clientes, este cliente, básicamente, no puede correr, su reporte, una vez que lo corre, le viene con, información completamente vacía, de los diferentes, charts, data, SQL queries, que está haciendo el equipo, pues está teniendo, un error aquí en particular, entonces aquí menciona, que es, receive chart result, internal error, menos one, pero pues no da mucha información, entonces ahorita aquí, ya generé algunos reportes, pero pues siguen fallando, la manera en que se ve, en estos reportes, se ven de manera inconsistente, como se pueden ver aquí, si muestra información, pero debería mostrar, la información completamente, porque la información, la tenemos, entonces nos está viendo, de manera consistente, pero lo tengo que reportar, tengo que darle seguimiento, para ver si es un bug conocido, el detalle con este equipo, es que no es como, un branch principal, es como un branch especial, ya que este le llaman, como big data, este, porque recibe un montón, un deluxe, este equipo, bueno, pues aquí ahorita, nos andamos viendo, y haciendo diferentes pruebas, es este, un poquito aburrido, y talachudo, este tipo de cosas, porque pues al final del día, es un, este, no está funcionando, y entonces tenemos que repararlo, así que, have fun, diviértense. Pues la llamada ya terminó, afortunadamente el cliente, aceptó, este, darle seguimiento mañana, o sea, me toca investigar, ver si encuentro algo, con ese error, y ver, que puede estar fallando, con la generación del reporte, afortunadamente el cliente, no es de que, necesita la solución, ahora mismo, pero pues, este, vamos a darle, desagrado, es algo de estas cosas, que no me gusta, darle soporte, porque son cosas a veces, muy, relativamente sencillas, pero bueno, eso sería todo, vamos a ver a mi esposa, como le está yendo, de este lado, chan, 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 ¿qué horas son corazón? 4 y media, 4 y media, 4 y media, ¿y cómo va la vida? Ahorita es mi break, porque de noche, ya se puede dormir, y aprovecho por ver, un rato la tele, ah, qué bueno, ¿y qué andas viendo? Los homensos, ¿qué es eso? Es un reality, tipo Big Brother, y ahí está, la señorita Laura, pero señorita Laura, ¿qué me está diciendo? Pues, pasan una, dos horas, el programa, entonces, más o menos, de noche, se duerme, el tiempo que dura, el programa, perfecto, y bueno, de mi lado, a mí me va a tocar ya, este, comer, este, ya tener como que mi segunda comida del día, y vamos a darle, a mí me resta todavía, una hora y media en el trabajo, este, y bueno, este, vamos a darle, y bueno, aquí ya tenemos este pollo, tenemos este, un poquito de pasta, y la verdura, poco sano, vamos a darle la comida, bueno, bueno, pues ya después de un ratito, ya son las 6.20, fue un día algo pesado, este, ya el último caso que tuve, bueno, ya al finalizar tuve dos sesiones, uno, este, este último fue el tema de que un equipo no podía conectarse a otro para poder ser, como tal, operado o administrado, esto sucedió después de que hicieron la actualización del equipo que centraliza equipos, o devices, entonces, pues ahí había una serie de troubleshooting que tenía que, que teníamos que hacer, esta sesión estaba como por ahí desde las 12 de la tarde, ya el cliente estaba pidiendo escalarse, y prácticamente lo que pude ver ya hasta el final fue que la sesión TLS, bueno, esto es obviamente meramente técnico, pero bueno, para la sesión TLS, o sea, se hace la conexión del protocolo, una vez que se hace la conexión del protocolo de TCP, viene el tema de seguridad, que es el TLS, el usuario o el equipo que es administrado, mandó su server, su client hello, el equipo que yo administro, responde ese server hello, pero este ya no responde de vuelta, entonces la sesión de troubleshooting consistía en estar, este, analizando por qué las políticas de seguridad no permitían ver ese tráfico, por ahí se vio un tema de offloading, este ya se pudo ver ese tráfico, pero no se podía encontrar, por qué el equipo final no podía conectarse con el equipo de administración, entonces, bueno, acabamos por fin el día de hoy, el trabajo, este, se quedaron varias cosas pendientes, pero es este tiempo de relajarse, de descansar un rato, y bueno, estar con la familia, y pues vamos acá con mi esposita y con Tenachito, vamos a ver qué tal están, qué tal les fue en su día, qué tal les fue en su día amor, bien, estuvo tranquilo, o sea, en general estuvo tranquilo, pero Tenachito sí estuvo un poco inquieto, yo pienso que son sus dientes, que le están saliendo, pero pues ahorita ya está comiendo, estamos aquí relajándonos, porque se durmió como dos y media, como dos y media, sí, más o menos, este, se durmió como unas dos horas aproximadamente, ¿no? quizás hasta tres, está en crecimiento, ¿qué come jovencito hermoso? Arroz con tu pollito, pollito con arroz, teriyaki, teriyaki, que le hizo la mamá, es que quiere ver su caricatura mientras come, sí, pero bueno, ahorita vamos a ver qué hacemos, en algunas ocasiones, este, las actividades normales que se realizan, es que vamos al súper, vamos ya sea al baile, al Walmart, a la plaza comercial, a caminar, a veces vamos por algo que nos hace falta, de pendientes, al parque, al parque vamos también a caminar, este, algunas otras veces yo apoyo, en caso de que hagan falta trastes, y mi esposa necesite descansar un rato, pues a veces los la voy yo, a veces caminamos, a veces vemos a algunas personas, a veces vemos series, hacemos cualquier cosa random, prácticamente, ¿no? Me vieron todo el día sentada en el video, bueno, en los videos, pero no en todo el día, para la otra, esto vamos a hacer, este, un día, un día de mamá, de mamá, en Canadá, no podría grabar esto, no, pues es como que muy simbólico, y bueno, pues listo, vamos a ver, este, a ver si hacemos algo más, ahorita el día de hoy, pues lo estaremos compartiendo, está haciendo mucho calor, estamos a 27 grados, entonces, hasta ya me puse rojita de aquí, con el sol, se me hace como rosacea, y ahorita no tengo ganas de salir, porque si no, se me va a alborotar más, si, yo tampoco, sinceramente, como les decía, me siento un poquito mal de la garganta, yo de hoy no fue bastante bien, entonces de repente, si salimos ahorita al sol, aquí si está algo fuerte, yo creo que esperar un ratito, tipo, tipo 8 de la noche, y yo creo que si, al igual estaremos compartiendo un ratito, ahí en el parque, y bueno, efectivamente, si me va a tocar lavar estos trastes, este, para aprovechar, y ahorita iríamos a hacerme la prueba del COVID, este, ahorita he estado usando cubrebocas, en la medida posible del día de ayer y hoy, entonces, este, vamos a ver, en teoría no, no me siento como para, para algún tema de que me acobie, pero pues por cualquier tema, vamos a hacerlo, este, y también vamos a ir al Costco a comprar pañales, porque ya no tenemos, ¿verdad amor? pañalitos para Tenoch, si, esos pañales, que no me ven falta, por allá, nos vamos a tener que comprar un hot dog, un putín, ya no vamos a poder hacer nada, muy animado, bueno, yo voy a bajar, porque tú, ¿por qué yo vi? tú no, tú no puedes ahorita, hasta no saber que tienes, y bueno, ya terminamos de lavar los trastes, entonces, algo que nos gusta mucho, es este, pues este escurridor, se puede extender, tiene diferentes tamaños, entonces, como pueden ver aquí, hay dos barras, que estas todavía se pueden alargar, entonces, si el tamaño de este es más amplio, este todavía se podría extender, entonces, tiene bastantes buenos lugares, esto para cuando no hay espacio suficiente, para poner los trastes, ya que si estuviéramos aquí, no tendríamos un espacio suficiente, para colocar, al momento de que lavamos los trastes, y se escurren, entonces, así que es una buena opción, lo conseguimos en Amazon, aquí les dejamos información, y así es como es, y pues ya, hace menos sol, ya está más tranquilo, y vamos para afuera, caminar un rato, Tenochi aquí, ya caminando, lo agarramos, por cualquier cosa, de que se vaya, a caer aquí, sobre el cemento, y pues ya está bien listo, con su cepillito de dientes, y vámonos para afuera, Tenochi, pero es para el otro lado, no es para acá, vámonos del otro lado, corazón, mente, de este lado, aquí ya Tenochito listo, este, en su car seat, aquí ya, listo, en su car seat, y vámonos para afuera, pues ahorita está, magnífico el clima, bastante rico, me encanta el tema de, el pasto, algo, chulísimo, bastante rico por aquí, así que, vámonos, pues ya para, como les había dicho Axel, vamos a salir, a hacer unas compras, que nos faltan los pañales, ya venimos aquí, en camino, siempre, ya no, perdón, siempre ya no vamos a ir al Costco, ah no, ya no vamos a ir, porque ya es tarde, y ya no nos da tiempo llegar, entonces, eso de ir como a las carreras, no está padre, pero, les compartimos, que aquí ya, estamos, llegando, a Metro Town, aquí, este es también, uno de los parques, a los que venimos, a caminar, y está muy cerquita, de Metro Town, bueno, sobre todo Axel, con Tenoch, sí, aquí está, pues es la parte que nos gusta, más que en Vancouver, está más chido, acá nos gusta, nos sentimos más cómodos, y, pues nos encantan estos atardeceres, ya nada que ver con, lo que es este, el invierno, obviamente, de verdad, porque ahorita son 8, 18 de la noche, y pues como pueden ver, hay bastante luz, y pues tiene una vista, bastante padre, bastante espectacular, ya la gente con pala, con short, ya más acoplados, con chanclitas, al verano, yo no traigo chanclas, este, pero sí ya en general, más, este, más con el verano, modes verano, sí, vamos, mira tu abuelito, ¿qué hagas bonito? ¡Tenochí! ¿Dónde anda Tenochí? Oh, mira, se salió bien papo. ¿Qué haces papis? Papis, papis, ¿qué haces papis? ¿Qué haces papis? Bueno, y ya vamos aquí, a, el Walmart, ahí en el Walmart, hay unas, este, pequeñas sedes, un pequeño, este, lugar, para, es como una clínica, una farmacia, ahí, nos pueden hacer pruebas rápidas, vamos a ver qué tal, ok, estamos por llegar, vamos a ver qué tal nos va, conseguimos, aquí, esta es una prueba, este, antígeno, una prueba rápida, resultados de 15 a 30 minutos, y siempre, tuvimos que venir aquí a la farmacia, de aquí al ladito, porque en Walmart, ya se habían acabado, entonces, aquí, vamos a hacerlo, bueno, y eso ha sido todo Gonzayas, este fue mi día, un día como, eh, Technical Support Engineer, aquí en Canadá, espero que les haya gustado, que vean de alguna manera, como es, este aquí, pues, es algo normal, es algo cotidiano, pero, sí es algo que nosotros agradecemos, que hayamos tenido la oportunidad, de venir aquí a Canadá, este, y que tengamos la oportunidad, de estar viviendo aquí, así es algo, que cambia completamente, la vida, o sea, así es algo muy diferente, el hecho de poder tener la oportunidad, de estar más tiempo, en familia, y, de alguna manera, en un ambiente más seguro, entonces, es algo, que, no tiene precio, y bueno Gonzayas, este, próximamente también les estaré compartiendo, como es un día, como Technical Support Engineer, asistiendo, físicamente a la oficina, y bueno, de momento sería todo, adiós, ahí les aviso, en el Instagram, como nos fue, ay, bye bye, Chau. Gracias por ver el video.